Le hacemos un llamado muy formal a la electrificadora de Santander que no nos quiten la energía el día de mañana 20 de agosto a los barrios Antonia Santos, Santa Bárbara, Yarima, Cañaveral y La Carrera. Por favor, señoras de electrificadora, estamos en una cuarentena hasta el 24 de agosto de la cuarentena. Señores, hay niños, adultos mayores, ¿para dónde nos vamos a ir? Con estos bochornos, con estos calores, ¿a dónde nos vamos a ir? Señores de electrificadora, colabórenos, háganos eso el favor, no nos quiten la energía. Gracias, muchísimas gracias.